Entérate, Erika bloqueó a Pepillo y arremete este en contra de la señora Buenfil. Dice, demuéstrame que yo hablé de tu hijo y acepto que tus seguidores me amedrenten. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Big Man. La guerra entre Pepillo, Origel y Erika Buenfil sigue en pie. Recordemos que hace unos días Erika Buenfil salió en una entrevista en donde inclusive llora por el hecho de que dice que se metieron con sus hijos, en este caso Pepillo y Marta. Ella dice que pues no se pueden meter con ella, que pueden criticarle a ella lo que quieran, pero a su hijo no. ¿Qué fue lo que comentaron Marta y Pepillo? Dijeron, de seguro el niño Cedillo, el niño Cedillo es quien le edita los videos y que ya basta de tanta payasada en sus TikToks. Entonces, Erika Buenfil salió llorando a decir, es mi hijo, se apellida Buenfil, Buenfil, porque ellas no me dan ni un bistec para mí, que no sé qué, y que yo le he criado. Y ya saben aquí las palabras de mamá soltera y de no me quiten mis créditos. Ella sintió que le quitaron muchos créditos y que siquiera mencionarlo, dice mi hijo ni siquiera desde el medio como para que lo mencionen. Y dijo que no iba a perdonar a Pepillo. Nivel lo bloqueó de Instagram. Pepillo ha querido, bueno, yo creo que no solo de Instagram, de WhatsApp, de todas las redes sociales. Pepillo ha dicho que ha querido hablar con Erika Buenfil y que lo tiene bloqueadísimo y que no, no le hace caso. Así que lo que decidió hacer Pepillo es un video para Instagram. En donde dice que ahora él no la va a perdonar a ella por llamarle hocicón. Y que diga, que le demuestre en un solo video, que le demuestre que él habló mal de su hijo, porque no es así. Dice que por su madre, que no sé qué, que no sé cuánto y bueno. E inclusive los fans de Erika Buenfil, recordemos que tiene 8 millones en TikTok, pues han salido a defenderla a tal punto que dice Pepillo Ligero. Que lo han amenazado que hasta a sus perros, que a él, que a todo el mundo, cuello. Dice, ya estoy harto que me amenacen por todos lados por culpa de Erika Buenfil y su lloriqueo. Dice, qué fácil es hablar, decir, tornar y llorar. En esa entrevista la señora Erika Buenfil me tacha de hocicón de que he hablado de su hijo. No puedo hablar con ella porque obviamente me tiene bloqueado. No le puedo hablar después de una amistad de tantos años. Aquí de frente le voy a decir a Erika Buenfil, si me demuestras o me compruebas que yo haya hablado una palabra de tu hijo, o una, bien o mal, o lo que tú quieras, si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión, en algún programa, entonces acepto todas las ofensas que me has dicho. Bueno, entonces sale a defender Marta Figueroa, que no tenía nada que decir, pero bueno. Sale a defender a Pepillo Ligel y a ella también por su comentario, ¿no? Y es como de qué onda, para qué hablas, ni quién te pelea a ti, o sea, pero bueno, aquí la bronca es entre estos dos señorones. Y bueno, las respuestas dijeron lo siguiente, de los demás. Ah, bueno, a Marta Figueroa le dice, miren, ¿sabes qué? O sea, solamente se comentó el apellido, disculpen por llamar por su apellido paterno a este niño, no sabía que era una gran ofensa, solo se habló dos segundos de eso y lo demás fue de Liz Miguel. No exageran y jamás hablarle por el apellido paterno se me hace algo despectivo. Bueno, le contestan los fans, son lo más despreciables, jamás aceptando sus cazones, minimizándolas y haciendo burla de todo. O sea, le fue peor por defender a Pepillo. Después dijo, ¿y quién chingú te crees que eres para decirle cerillito a su hijo? ¿Acaso tú no tienes hijos? ¿Y cómo le pondremos el martito, chistosito, liosito? Pero respeten y dénse a respetar. Dice, si llevaba solo tu contrario, ya que tú sabes muy bien que el niño no lleva el apellido del papá y por qué así, que no quieras confundirse y feo, porque a los hijos se respetan. Y la verdad es que tienen razón, o sea, porque si saben que es hijo de Erika Buenfil y saben que se le va a conocer más por Buenfil, ¿para qué hablarle por el apellido del papá si no querían ser despectivos, si no querían ofender? No hay manera de que limpien esta regazón. La verdad es que Erika Buenfil es la que gana esta batalla para mí. No sé, ¿tú qué opinas? Déjamelo en comentarios. Flor Rubio dijo, salió a defender en Menga la alegría. Cuando los comentarios rebasan la línea de la ética y lo correcto, siempre hay que dar un paso atrás. Fue muy cruel para Erika Buenfil. Ella no está de acuerdo que se hable despectivamente de su hijo. Hay que tener mucho cuidado. En este oficio el periodismo es fácil equivocarse, es fácil cruzar la línea de respeto, es fácil la difamación, es fácil rayar en lo cruel y lacimar a otras personas. Así que todas las personas opinan lo mismo. No sé, déjame tus comentarios, dale suscribir y like al video si te gustó la noticia. Nos vemos en otro video.